En ti encontré lo que buscaba, tu llenaste el vacío que ve en mi alma Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor, me invidió a mí Yo no puedo cambiarlo, si no estás como a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir No puedo caminar, no, si no estás como a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Hubo noches cuando no podía dormir, los problemas y el temor me hacían sufrir Y en mi soledad entraste tú, dándome fuerzas para seguir Y ahora soy tu